Tras el anuncio de Ryanair de poner en marcha una línea entre el Castellón y el aeropuerto de Sofía, a partir del mes de octubre, desde el Patronato Provincial de Turismo vamos a trabajar con intensidad para contactar ya con turoperadores en Bulgaria, para trabajar, para generar el destino y el conocimiento de la marca Castellón en este país de origen, puesto que entendemos que allá donde se abra una puerta para que turistas puedan venir a nuestra provincia, debemos ser proactivos a la hora de buscar cómo podemos abrirles y seducirles para que conviertan a Castellón en un destino preferente a la hora de elegir sus vacaciones.